hola hola espero que se encuentren bien mi nombre es mariano vindas soy estudiante de la universidad de costa rica y en la serie rodrigo fácil estoy cursando cuarto año de la carrera de orientación y segundo año de enseñanza de la francesa hoy quisiera comentarles un poquito acerca de lo que para mí significa ser UCR y es que bueno ha sido una experiencia sumamente enriquecedora donde por supuesto he podido crecer profesionalmente desde la formación de calidad que se me ha otorgado pero más que eso he podido crecer muchísimo como persona he podido desarrollar habilidades sociales habilidades personales habilidades para la vida que no se limitan a lo profesional o lo académico y para mí esto ha sido sumamente valioso desde los espacios de desarrollo cultural social deportivo entre otros que la U nos ofrece otra cosa por la que estoy muy agradecido es por la cantidad de espacios y recursos a los que tengo acceso por el hecho de ser estudiante por ejemplo poder acceder a las bibliotecas poder solicitar chequeo médico en la oficina de bienestar y salud y poder optar por la gran variedad de becas que tiene ya sea por condiciones socioeconómicas excelencia académica representación entre otras solicitar acompañamiento profesional en el centro de orientación vocacional ocupacional o en los centros de estudiar estudiantil bueno algo que rescato muchísimo también y que ha sido trascendental para mi proceso como persona estudiante y para mi decisión ocasional ha sido las ferias vocacionales que bueno que hacen que desde el inicio de todo este proceso la experiencia sea bastante integral sea dinámica sea completa y que por supuesto podamos maximizar lo que estamos buscando como estudiantes dentro de la U así que nada les invito a formar parte de sus espacios iniciales como la feria vocacional para que maximicen su experiencia y y y y